Mi nombre es Ricardo Pedraza, trabajo para Verisign y es mi primera vez en el IGF. Realmente ha sido muy positiva la experiencia. Yo soy una persona que asisto a eventos de diversa índole, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de ICANN, y realmente es una experiencia muy interesante, un ambiente de mucha participación y animo a todos los hispanoamericanos a que asistan la próxima vez, al próximo IGF en Ituania, el próximo año. Suerte. Muchísimas gracias.